Muerte Una muerte que nunca muere mientras el hombre reviva Una muerte que intégrame a la tierra Miezo, repréjame en las casas Miezo, no sabe qué esperar Convierte Mis miedo se sospecha Miezo, repréjame en las casas Miezo, repréjame en las casas ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal